Me siento despedazado Por amarga decepción Las penas me han desgarrado No importa ser desgraciado Ríe, ríe corazón Corazón vuelve a reír Yo nunca sentí el placer Y siempre, siempre el penal Y siempre buscando estoy Las ilusiones de ayer Llora, llora corazón Corazón vuelve a llorar Este tormento fatal Que nos viene a combatir Es por ventura inmortal La vida es un carnaval Risas mezcladas con llanto Infierno junto con cielo Reírse acaso en la vida Se ha perdido una ilusión El mundo es un desengaño Risas mezcladas con llanto Infierno junto con cielo Llora, llora corazón Corazón, corazón Corazón vuelve a llorar ¡Gracias!